¡Hola! ¡Soy Lina! ¡Y hoy estamos con el Dave! ¡Hola! Y hoy les vamos a traer un video reaccionando... ¡Con croqueta! ¡Ay, mi amor! ¡Croqueta! ¡Qué cosita preciosa! Paren, también esta mora por acá. Esa es Rosy. ¡Rosy! Rosy, el señor Pato atrás de August, que está todo aplastado contra la pared. Esta mora por acá al costado también, que seguro que en algún momento se va a poner a trepar por nuestras cabezas. Estamos todos en esta habitación. Todos en la habitación. Y vamos a estar reaccionando a TikToks que ustedes hicieron sobre nosotros todos juntos. La primera parte de este video lo tienen en el canal de Dani. Así que pasen a ver el video si no lo vieron todavía. Y ¿están listos para ver nuestros TikToks? Estoy preparado. No, no, no. ¿Y saben qué quiero? Que dejen muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Todos de acá su like ahora mismo. A ver si llegamos a los 40.000 likes. 50.000. ¡Noni! Bueno, 50.000. Bueno, 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 bueno. ¡180.000! 65.000 likes. Suscríbanse a nuestros canales. Les dejo los canales de todos en la descripción. Y ahora sí, empecemos. Empezamos con el primero, ¿ok? Dale. Uy, ya tu cara. Mi cara. Tengo una cara de asco. Estoy así. Tipo... Sí, no entiendo por qué. No sé. Creo que estaba metiendo el agua en la pileta y estaba fría. Me está empujando a gusto. Así no, ¿eh? Así que vamos a ver. Ay, no, para. Yo sé lo que viene ahora. Déjalo. Déjalo. Pero es que me hizo gracia por mi cara de cuando metí el agua así. Tipo... Este es buenísimo. Para, para, para. Mira, 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 ¿eh? No, 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 no. ¿Por qué hiciste? Para. No, este... Se le dio un pixel. Este es el peor de todos. Meli con el detector de mentiras. Para, para, para. No, yo no sé qué eres tú. ¿Cómo? ¿No lo viste? ¿En serio? No, para. ¿No lo viste? Se murió en Minecraft. Se tiró. Hice para atrás y me caí en la silla. Para, para. Voy a buscar ese video porque Dani no lo vio y lo tiene que ver. Encontramos el video full HD, alta calidad. Se ve re bien. A gusto. A gusto. Los streaming, ¿qué lo haces? A gusto. Es un pixel. A gusto. Es un pixel. Acusaste los streaming debiendo pixel. No se ve ni mi nombre. Paren, paren. Vamos a ver este momento. ¿Por qué se murió? ¿Seguro que no lo viste? No, porque quise saltar hasta el otro lado. Ahora lo vas a ver. Mirá. Esto es Minecraft. Y encima ahora entra Meli. ¡No! Y luego te caí y dije, ¡no! Te caí. Se escuchó un río muy fuerte y ahí entra Melina preguntando al tipo, ¿qué está bien? ¿Estás bien? ¿Aún se había? ¿Qué me cayó? Por eso es que se entiende lo que estamos viendo porque como es dos píxeles. Para, a ver, quiero ver a Melina. ¡Qué cara! ¿Cómo vas a ver a Melina? Si sos un pixel enorme. Ni siquiera te vemos. O sea, no se ve. No se ve ni lo que estás haciendo con tus manos. Asumo que está así, pero no me entero nada más. Está haciendo en D así. A ver, a ver si entra Melina. No, creo que no. Ahí entra Melina. Pero, ¿dónde? ¿Qué ves a Melina? No se ve. No se ve, Augusto. Se está inventando las cosas. Se lo está inventando. ¿Cómo puede ver eso del medio pixel que era? O sea, ¿cómo podía imaginarse que esa era Melina? Pero bueno, después de haber visto esta caída de Augusto en Full HD, que Dani no la había visto y me parecía muy necesario que Dani la viera, es que yo la vi un montón de veces en todos los TikToks que lo cantan en recopilaciones. Me voy a caer. Sí, me voy a matar. Pero no, todas las recopilaciones de cosas así, a vos te ponen esa caída. Es como la icónica. Bueno, vamos ahora sí a ver otro TikTok. Yo este no me acuerdo si lo vi buscando en algún momento para hacer algo de TikTok. Yo este lo he vivido. Dani lo vivió. Yo creo que vi alguno de los sustos, no sé si todos, pero Meli hago uno de los. Necesito ver eso. Ojo a esa cuenta que sabe que soy un pro. A ver. Mi pregunta igual, ¿con qué se asusta? Ahora vas a ver. Mira, mira, la mano de Lina ya le dice todo. Mi mano. ¡Ay! ¡Coño! 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 ¡Ay, no sé qué le pasó en ese! Creo que era un gato. A ver, hay muchos gatos en la casa, así que podría ser. ¡Ay, coño! Siempre que se asusta dice lo mismo. Yo creo que se asusta lo mismo. Parece un video repetido, pero no lo mismo. No, no, no. Creo que es todo el mismo video. O sea, creo que estabas grabando un video de terror y son todos los cosas. No, no, no. Se nota la diferencia. Se nota. ¡Ay! Mira, tiene diferente al que es verdad. ¡Depáralo! Ok. ¡Ay! Ahí yo le había tirado algo. Ahí yo le había tirado una cucaracha. Soy maldísima. Soy malvada. A ver si está el peor de tus sustos. O sea, nunca vi un susto tan, 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 tan fuerte como... A ver si está ese. A ver, tiene que estar. ¿Ese no? No, 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 no. ¿No? ¿Cómo que no? No. Mira cómo me mira. ¡Ay! ¿Pero qué pasó, Dani? Dani. ¡Qué buena! Mira, mira, lo pasé mal. Lo pasé mal. No, 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 no. Miren su cara, porque ya desde antes estaba sospechando que algo iba mal. Ahí, ¿ven? Ahí sospecha. Permiso, permiso, permiso. Quiero ver esto. ¡Ay! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no le juego de miedo de un bebé maldito? Yo creo que en un momento aparece el bebé y miren la cara de Dani. ¡Ay! ¡Qué enorme! Estoy desfigurado ahí. Se siente el terror en su cara. Ahora se ríe, pero en ese momento lo pasó muy mal. De esto de que yo estaba al lado de él y lo miré tipo de, ¿estás bien? Tipo, yo dije, acá ya está. Le da algo. Le da un ataque, ¿eh? Vamos ahora a uno, pero del team en el que estemos juntos. Dale. Aquí estamos jugando en un ovi. O sea, es el primero de Roblox que vemos. O sea, el primero de un juego. Así que... ¡Ay, yo sé qué es esto! ¡No! No lo pillé, no escuché, estoy solo. ¡Ay, Dani no escuchó! Un segundo, que yo en serio tengo problemas. Es que los auriculares están con el volumen no muy alto como para que todos podamos escuchar, pero que no se escuche por ahí, pero Dani no llegó ni a escuchar. Se ríe, Dani, es gracioso. Básicamente nos reímos de abuso. Ahora lo entendía. No, no, Dani, no. ¿Te lo grafico? Es un tilín. ¡Wow, tilín! Este video es para el recuerdo, que lo iba a decir, Evelyn. Yo no iba a decir eso, iba a decir, vamos con el siguiente. Pero sí, es un video para el recuerdo. Miren esto. No necesariamente, pero mira esto. Ahí estamos. ¡No, no! Nosotros. ¡Hace años! Y eso somos nosotros ahora. ¡No! O sea, mirá. Mirá, mirá, mirá. Lleva cuatro años tirada en la cama, Melina. Ese era el simple que estaba listo. Dos en la computadora, Melina, en la cama. El tiempo puede pasar. Nosotros estamos igual. Melina, aquí te acaban de escrachar, ¿eh? Sí, un poquito. Onda, onda. No quieres decirlo, pero... Tu novio te acaba de escrachar. Yo no quiero decir eso, pero yo... Melina, levanta, levanta. ¿Qué le echaba? Se tiene que ir. Le echaba. No, le quería sacar la silla. Melina, te acabo de robar la silla con todo esto. De una manera muy bonita. ¿Qué es esto, coño? Eh, Melina está aprendiendo, ¿eh? De estar acá y escuchar a Dani y todo el tiempo. Melina ya no sabe dónde me quedan. Te tienes que levantar, Evelyn. No, no me voy a levantar. Yo no. Yo me quedo acá. Este es mi lugar. Este es mi silla, Chapolvo. Mírenla. Es la marca de mis gatitos. De sus gatitos. Parece que tiene un puma. Mira eso. Mira eso. Parece que ha venido aquí un puma a arrastrar... Matarle la silla. Le juro que voy a cambiar la silla, pero es cómodo. Eso ya está diciendo tres años también. Tiene esta silla casi desde que estamos en Argentina. Un poco más. Un poco más. Y si se la llega a comprar en Argentina, se la trae aquí. Me gusta la silla, ¿ok? Pero la voy a cambiar, lo prometo. Mentira. Ay, Dani, concentrándose en escuchar. Tía, que yo estoy sordo. Gente, ahora tengo que decir una cosa. Y es verdad. Y es que tengo problemas auditivos de verdad en esta oreja. Y no escucho un carajo. Pero si lo ponía para él, no compartía, ¿viste? Bueno, pero porque yo quiero escuchar yo. Pues yo no me pedí igual. Ven, Augusto, ven aquí. A vos no se enteran ahora. Ven aquí, Augusto. Ponte en cabecitas, dale. Augusto, tú no estás... Ahí está, todos juntos. A ver, dice este. Lina estudiando periodismo mucho tiempo. Que lo hice durante cuatro o cinco años. Y se va comiendo los puntitos. Se come una violeta. Se come una azul. Se come uno rojo. Se come otra violeta. Todo me encanta esto de relatar. Es bueno. Es bueno. Me encanta esto de relatar. Dice. Entendí, estoy re loca. Me encanta esto de relatar, dice. Es como bueno el TikTok. Sí. A mí me gusta mucho. Me gustó mucho el TikTok también. Sí, está bueno. Y tengo que decir que lo hace bien el relatar. Eso se come una azul. Se come una azul. ¡Un aplauso para Melina! Melina, relatora oficial de Agarío. No estás fijado en esto, ¿verdad? Y tú lo aplauso para Melina. He hecho así. No ha aplaudido y se aplaudió ella sola. Ha quedado muy triste. Melina, best relatora de Agarío. Pero les digo, chicos, que hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar muchos likes para más videos juntos y más videos reaccionando a TikTok. Más videos del team. Así que, ¿qué están esperando? Revienten. Se siguen riendo de su propio chiste. Es que ha sido muy bueno. Por favor, ponedlo en replay. ¡Un aplauso para Melina! ¡Melina! Chicos, no olviden eso. Dejen muchos likes. Dejen sus comentarios. Suscríbanse a todos nuestros canales que lo tienen en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. La familia. Gracias.